¿Alguna vez te has olvidado cómo preguntar a alguien? ¿Alguna vez te has preguntado cómo olvidar a alguien? Pues es muy sencillo y en este vídeo vengo a explicarte las técnicas, qué puedes hacer. Es muy simple, ya veréis que estas técnicas son bastante sencillas y no las he descubierto yo, efectivamente. Son técnicas avaladas por psicólogos, psiquiatras y gente entendida en el tema. Y bueno, pues aquí va la primera técnica y esto es aplicando una fórmula, ¿vale? Una fórmula muy sencilla que tenemos que tener en cuenta si lo que queremos de verdad es olvidar a alguien. Y esta fórmula no es ni más ni menos que una fórmula matemática. Tenemos que adivinar la trayectoria exacta por la cual se dirige la persona a la que queremos olvidar, ¿no? Cogemos una pizarra, un papel, un boli, lo que sea. Y tenemos que calcular su trayectoria exacta, tanto eso como su masa corporal, la velocidad a la que va todo el rato. Y todo ese tipo de fórmulas matemáticas es muy importante que lo hagamos bien, ¿vale? Lo segundo, cuando ya hemos obtenido su velocidad exacta, su masa corporal y cuál es su ubicación exacta, ahí es cuando nos daremos cuenta de que no sirve de nada y que eso simplemente es para gastar papel porque no vale para nada. Pero bueno, esto sirve para darnos cuenta de que las matemáticas no son tan importantes como nos han explicado. Pero bueno, ese era el primer método, ¿vale? El segundo método, vas a coger. Sí, vas a coger. Y de esa manera te olvidarás de ella o de él. Para mí yo creo que es la mejor manera. La siguiente forma. La siguiente forma es contando una historia. Como por ejemplo la que voy a contar yo, ¿vale? Resulta que el otro día estaba en mi casa y pues estaba mirándome la mano, ¿no? Mirándome la mano como todos los días. En esto que me doy cuenta, miro y reflexiono y me doy cuenta de una cosa bastante anecdótica, ¿no? Y es que tengo cinco dedos en cada mano. Y, hostias, eso es algo que es un dato bastante interesante. Y resulta que si sumas los dedos de las manos y los dedos de los pies, entre eso la polla y los huevos dan 23. O algo así, no sé, era un refrán de mis abuelos. Y, bueno, pues no me acuerdo muy bien, ¿no? En fin. Ese es el siguiente método para olvidar a esa persona. Contarse todos los dedos, los de las manos y los de los pies. Eso entretiene bastante. Y mientras tanto, no solo no piensas en esa persona, sino también te das cuenta de lo sucias, largas y asquerosas que tienen las uñas de los pies. Es marrano, que no te las cortas, ¿vale? Que no te las ve nadie, pero córtatelas, marrano, límpiatelas. En fin. Ese sería el método número... Ese sería otro de los métodos para olvidar a esa persona, ¿vale? Y el siguiente método es el siguiente. Y el siguiente método es el siguiente. ¿Qué pasa? ¿A que ahora mismo no estás pensando en ella? ¿Eh? 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 ¿Eh o no? ¿Eh o no? ¿Eh o no? ¿Sí o no? ¿Eh o no? ¿Y contestes? ¿Eh o no? ¿Sí o no? ¿Eh o no? ¿A que no? ¿Verdad que no? Ya sabía yo que no, pero sí o no. ¿Ves? ¿Ves cómo no está? Es que... Es que... Es que... Luego dices... ¡Ay! ¿Y cómo lo hago? Pues coño. ¿Ya está? Ese es el secreto. En fin, para despedir... Para despedir esto, quiero daros un último consejo, ¿vale? A los que estéis pasando por cosas similares, que escucháis vuestras canciones favoritas y vuestras baladas para autoflagelar... Que escucháis vuestras canciones favoritas, vuestras baladas para autoflagelar... Que escucháis vuestras palabras favoritas, vuestras palabras, canciones y favoritas para autoflagelar... ¡Bum, bum, bum, bum! Que escucháis vuestras palabras favoritas para autoflagelar... Que escucháis vuestras canciones favoritas, vuestras baladas favoritas para autoflagelar... ¡Bum, bum, bum, bum! Que escucháis... ¡Hasta luego!